Atención, este video está exclusivamente dedicado a enseñar cómo traspasar dinero desde WorldCoin hasta tu banco. Acá yo no tengo nada que ver con la compañía, no estoy haciéndole propaganda ni nada. Solamente soy un usuario más que se está dedicando en este momento a hacer un tutorial porque cuando busqué en internet no encontré ningún tutorial decente de cómo hacer esta maniobra o cómo hacer esta transacción. Es por eso que decidí aprender por las mías y poder enseñárselos a ustedes de la mejor forma posible. Entiendo que el canal no es sobre esto, pero siento que tengo el deber de poder enseñárselo a cada uno de ustedes que en algún momento pueden tener la opción de participar dentro de lo que sería el WorldCoin. Eso, ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Hoy les voy a explicar cómo sacar dinero de WorldCoin hacia OKX y desde OKX hacia tu banco. Necesitaremos obviamente la aplicación de OKX donde tendremos que validarnos según las instrucciones que salen ahí. Una vez que estamos aquí, seleccionamos Depositar y elegimos la moneda WorldCoin. Aquí elegiremos Optimist como la red de depósito y copiamos la dirección de depósito. De aquí nos vamos hacia la aplicación de WorldCoin y nos vamos hacia la billetera. En billetera nos vamos a la moneda, a WorldCoin y ponemos Enviar. La flechita esa que dice Send aquí es Enviar. Una vez aquí, copiamos la dirección y nos mandará hacia la dirección de la billetera externa. Aquí nos confirma nuevamente que estamos usando la red de Optimist y aquí ya podemos elegir el monto desde lo que tengamos. Yo voy a sacar 80.000 pesos chilenos y lo vamos a mandar directamente hacia OKX. Aquí mantenemos para mandar y esperamos que se procese el envío. Aquí nos dice transacción correcta y nos vamos hacia la billetera nuevamente. Y aquí aún no hay ningún cambio porque se demora alrededor de 30 segundos. Por mientras, nos vamos a OKX, nos devolvemos al principio. Y acá tenemos que esperar que nos llegue la confirmación del depósito. Esto nos va a llegar de dos formas. Nos va a llegar con un mensaje acá arriba. Aquí acaba de llegar Depósito de Cripto en Proceso, que recién nos está indicando de que sí va a recibir una transacción, pero tenemos que esperar que pase la confirmación, que son 150 confirmaciones. Esto significa que deberemos esperar que el sistema pueda comprobar que la transacción que nosotros estamos haciendo cumple con los protocolos requeridos. Esto se demora alrededor de 5 minutos y nos aparece acá abajo donde dice Procesando un Depósito. Si no le aparecen, pueden actualizar esa pantalla deslizando de arriba hacia abajo para que se actualice. Vamos a esperar un poquito y ya llevamos un par de confirmaciones más. Mientras, nos vamos a la aplicación del banco, en el caso mío, el banco en estado. Y les voy a mostrar mis cuentas para que vea que tengo muy poco dinero o prácticamente nada. Ya, vamos a ver cómo va esto. Ya estamos casi a punto. 147, 150. Y ya deberíamos estar listos. Exactamente, estamos listos con el depósito. Esto significa que el dinero que mandamos de la aplicación de WorldCoin fue recibido por OKX. Acá podemos esperar un par de segundos más que nos llegue la notificación y podemos revisar en Trading que deberíamos tener el dinero. Aquí está, efectivamente, que es un equivalente de 79.973 pesos chilenos. Lo que debemos hacer es convertirlo de WorldCoin a USDT, que es ese de ahí. Y listo, es así de fácil. Seguimos las instrucciones que salen ahí solamente. Nos devolvemos nuevamente. Vemos cómo se sale el trading. Y ya aparecen los fondos con el mismo monto, pero convertido en la moneda de USDT. Luego nos vamos a la casita y de ahí acá arriba y nos vamos a Trading P2P. Esto significa que haremos un trading entre personas. Nosotros lo que vamos a hacer es vender. Así que vamos a necesitar vender esta 79 USDT y se lo vamos a vender aquí. Hay que buscar un vendedor que esté dentro del rango del dinero que nosotros tenemos. Hay que fijarse que también tenga el mismo banco que nosotros tenemos puesta la cuenta dentro de OKX. Y que esté dentro del rango y que sea un buen vendedor. En este caso, él tiene como máximo 30 minutos para poder hacerme la transferencia bancaria. Mientras él no la haga, nosotros no deberemos entregar las criptomonedas. Así que ojito aquí. Vamos a ponerle que vamos a vender acá. Vamos a esperar aquí. Nos muestra este chat. Y en el chat vamos a entrar para que vean un poquito. Aquí está también la transacción al completo. Aquí nos dan la instrucción. Dice asegúrate que tu nombre en la cuenta de pagos coincida con el nombre en la cuenta de noquete. Y bueno, todo lo que está ahí ustedes lo pueden leer. Y acá nos indica que tenemos una orden de venta pendiente por pago del vendedor. Lo mismo que nos sale acá arriba en las notificaciones. ¿Qué significa esto? Que en este momento nosotros vendimos esa cantidad de plata y esta persona nos tiene que depositar a nuestra cuenta bancaria. La que tendríamos que tener registrada de antemano en OKX el monto que nosotros les mandamos. Acá lamentablemente la orden fue cancelada. Y qué bueno que haya pasado esto para que vean que no todas las órdenes pasan lo mismo. Pero al no hacer nada, yo no haber aceptado, el vendedor queda mal. Le bajan las estrellitas y yo puedo elegir otro vendedor con mi dinero aún en mi cuenta. Vamos a elegir otro vendedor que probablemente me van a castigar más el dinero. Acá tenemos a MM22 que claro tiene un pago de un 901 por cada USDT. Lo que significa que me va a bajar bastante. El otro tenía como 965, 985 por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué tal sale la transacción. Vamos a recibir 73 mil pesos de los 79. Aquí hay una pequeña comisión que se dejan estos vendedores. Yo con esta persona ya he hecho varias transaccionantes y funciona impecable. Así que prefiero que me descuenten un poco, pero poder tener mi dinero que es con total seguridad. Que yo sé que esta persona me lo va a transferir rápidamente a mi cuenta. Esta también dice que se demora 30 minutos. Podemos ver el tiempo allá arriba. Como ven ya he hecho transacciones anteriormente con ella. Y normalmente no se demora tanto. Mira, se demoró dos minutos. Con la magia de la edición acá, yo la adelanté un poquito. Cuando te llega el depósito, tú tienes que ir a confirmar a tu banco que haya entrado el dinero. Yo voy a entrar acá y efectivamente tenemos los 73 mil 936. Ustedes yo les mostré, yo no tenía nada. Ahora tengo 73 mil 936 que coincide con el monto que pusimos a transformar, que vendimos en este caso de USDT. ¿Ya? Aquí, bueno, yo le voy a dar las gracias. Justo me saltó este panel de experiencia. Cuando uno le da, que le dio un visto bueno, un visto malo. Y para aquí le vamos a escribir un poquito algunas palabras. Porque de verdad, esta persona vende muy muy rápido. Y hace todo súper súper bien. Así que les damos las gracias. Un excelente servicio. Eso los ayuda a ellos para que aparezcan más arriba en el listado de gente y son gente de más confianza. ¿Ya? Y aquí igual le vamos a escribir una pequeña reseña súper rápida para que la gente también tenga una referencia con esta persona. Siempre fíjense que el vendedor o el que la persona te va a vender la plata o el USDT, que te lo va a transformar al dinero de tu país, que cuente con los bancos que tú necesitas y revisen también los montos mínimos. Hay vendedores que parten, como en este caso el primero, de 250.000 en adelante. Otros parten desde los 20.000 y así. Y aquí como ven ya no tengo el dinero y estamos listos. Como ven es una transacción bastante rápida, muy entre comillas. Porque si lo hacemos desde la aplicación, la aplicación dice que se demora entre uno a dos días. Se supone que en el caso de Chile lo envía directamente a la cuenta root. Pero en la realidad no es así. Se demora alrededor de una semana y a veces un poquito más. Así que ojo, esta opción es bastante buena y mucho más rápida. Claramente tenemos el tema de que nos castigan por esta pequeña comisión. Pero si necesitas dinero rápido y poder sacarlo de WorldCoin o de la aplicación de WorldCoin de forma segura, OKX funciona súper súper bien. Y es bastante confiable la plataforma. Por lo menos yo de las transacciones que he hecho ya no he tenido ningún problema. Y nada, es la única forma por lo menos que yo encuentro rápida y segura de retirar dinero desde la aplicación de WorldCoin. En fin gente, espero que esto les sirva. Yo esto lo hago solamente para poder enseñar cómo se hace la transacción. Porque busqué varios videos en YouTube y no encontré ninguno decente. Pero les trato de explicar de la forma más sencilla para que ustedes puedan hacer esta transacción de la forma más rápida. Y que sea de forma confiable. Sé que la aplicación WorldCoin está en varios países y que muchos de ustedes quieren sacar el dinero. Yo solamente manejo la forma de cómo hacerlo acá en Chile. Pero tal vez pueden intentar hacer los mismos pasos y solamente agregar lo que sería su banco local a esa parte de la transacción bancaria que estamos haciendo acá. Esto lo hago para ayudar a la gente. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo mismo estoy pasando no por muy buenos tiempos económicamente. Y esta aplicación la verdad que me ha ayudado un montonazo. Así que por eso dejo el dato acá. Espero que les sirva mucho.